Amigos de Better Vision, aquí estamos en UC Irvine por el último día de práctica de Los Angeles Rams. Aquí vamos a ver cómo se preparan los Los Angeles Rams. El día de hoy en el entrenamiento habló para los medios y dijo que los jugadores salieron sin energía después derrota en Baltimore. Los jugadores son muy buenos en diferentes formas. Creo que las prácticas tienen un oportunidad de ser más de heighten, más de un enfoque, más de un enfoque, más de un enfoque. En los juegos, es más situaciones. Trabajando a la playa, la dirección de la práctica, la práctica es un poco elogada y hacer más situaciones, dependiendo de lo que es thrown atado por la ofense. Y realmente, es un plan de juego a mucha extensión. Así que, creo que son buenos en cada forma. Pero, yo creo que los jugadores son que van a intentar probar en la preseason. Y obviamente, van a empezar a jugar en la regular season. Aqib Tlaib no estuvo vestido y el coach McVay dijo que la razón fue una torcedura en el torrillo que sufrió en la práctica pasada. McVay también dijo que no hay nada nuevo en las negociaciones del defensivo Aaron Donald. Josh, Josh had, you know, a little bit of an ankle tweak in that game the other day. We want to be smart with Josh, so he's going to be out for at least a week or so. And then with Aqib, he and Robert got rolled up on in the red zone and, you know, nothing too scary, just being safe with him. You know, guy, he typically would have a day off tomorrow anyways, but we figured, you know, just to be smart and, you know, he's feeling a lot better this afternoon than he was this morning, but really more just precautionary than anything with him. You know, there's a lot of talented young players in this league right now, especially at the quarterback position. And it's certainly exciting for us as coaches and, you know, you hope you don't have to play against too many of those guys. Sean Iskart? Aaron Donald? Yeah, there you go. No update on that one. Oh, alright. Y así damos por terminados el campamento de Los Angeles Rams aquí en UC Irvine. Reportando, Juan Soto. Y en cámaras, Rafael Pérez.